Un tema interesante que tratamos ayer la presidenta y yo fue el tema de la integración puerto de ciudadanos. Ya sabéis que la integración de la Junta de Andalucía, de toda la mesa que diseña como es todo ese proceso, nosotros presentamos nuestra intención de presentarnos a la convocatoria de ciudades amables y así se lo transmití personalmente a la presidenta porque tenemos un proyecto en el que entendemos va a casar muy bien y va a coser muy bien toda la zona del puerto con la orilla.